Vamos Luis, ¿eh? Luis, nos vamos a enfrentar al último lunes de este Yenga 2021. Y quiero decir... ¿Cómo? La primera vez que tengo un arma. Es de juguete, no te asustes. Es solo para... Me da tranquilidad. Es solo para competir en un juego sano y limpio. Podés arrancar cuando quieras, Luis. Te deseo lo mejor. Porque lo vas a necesitar, este deseo. Está muy complicado. Cuando quieras. ¿Cómo te dice? De la tercera fila para abajo, una fila más, Luis. ¿Perdón? De la tercera fila para abajo. Ah, de la tercera. A partir de la cuarta podés sacar. Una mano sola. ¿Puedo? Podés, podés dejar. Déjala. Bien, el tipo de las armas la carga al diablo. Ahí va, déjala cerca. Luis me dijo que si se me cae va a usar sus... Sus premoniciones para preguntarme algo. Pero no creo que se me caiga, no creo. Mirá, Andy. Eso nunca sucede. Por confiada. ¿Verdadero o falso, Luis? La amarilla es verdadero o falso y es... Mi familia no me apoyó cuando dije que quería hacer curaciones o dedicarme a esto. Falso. Muy bien. Falso. Siempre te apoyó. Sí. ¿Y te alentó incluso a que lo hagas? No. Pero querían que hiciera otra cosa, pero no es que no me alentaron. Bien. Les costó... Les costó asimilarlo. Asimilarlo, pero lo aceptaron. Sí. Muy bien. Siempre te sentiste apoyado por tu familia en ese sentido. ¿Es una carrera o una profesión difícil en cuanto a la inestabilidad o...? No. Es una situación que todos los días lo vas puliendo. Es como meditar. Cuando hablábamos hoy, la meditación es de todos los días, no de un día para toda la semana. Es un trabajo continuo. Sí. Para vos también sentirte conectado y poder concentrarte. De hecho, un cantante, cuando quiere hacer su canción, va a ensayar muchos días hasta que logra hacer ese tema. Un arquitecto con un proyecto, lo mismo. Lo mismo. Está muy bien. Cuando quieras, Luis. Ya sé que me fichas muy rápidamente. Más rápida, Andi, ¿eh? Sí. Es lo que tiene la práctica de todos los días. Como decía Luis, yo practico todos los días la shenga. Sí, yo sé. ¿Verdadero o falso? De vuelta. Mi profesión alguna vez me trajo problemas personales. Bueno, los únicos problemas personales fueron falta de tiempo para mi vida. Atender muchas horas. Cada diagrama en un paciente puede llevar dos horas. Y cuando haces las predicciones, puede llevarte 12 horas. Entonces, eso multiplicado en el tiempo, vas perdiendo tiempo de tu vida. Sí, sí. Es decir, ¿alguna vez algún paciente te reprochó que no le dijiste lo que le iba a pasar? Me imagino, digo, que hay errores como en todo, ¿no? Que le dijiste alguna cosa y después pasó otra. ¿Tuviste algún tipo de problema personal en ese sentido? Sí, el único problema, vamos a decir, es cuando a una persona no le gusta escuchar la verdad. Y muchas personas a veces quieren escuchar lo que les conviene o lo que quieren escuchar en ese momento. Y no a todo el mundo le vas a agradar por decirle la verdad. Es brava, la verdad, es. Sí. Pero la prefiero antes que todo. Es difícil, obviamente. Cuando quieras, Luis. La verdad es que creo que está un poco complicado. No, mirá. Creo que hay una roja por ahí, media suelta. Pero es un color que no es recomendable, según Luis. Tengo, ¿qué? ¿Puedo sacar de acá? Sí. Con una mano sola podés. A ver, vamos. Muy bien. Evitas las rojas. Claro. Claro, esto no es rojo lo que tengo. Es más un color. El pañuelo sí es rojo. Complete la frase. ¿Alguna vez tuve mucho miedo de...? Tirarme en paracaídas. Ah, qué lindo. ¿En serio? Sí. ¿Lo hiciste al final? No, 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 no. ¿Tenés mucho miedo, pero te gustaría al mismo tiempo? Sí, sí, sí. Es un miedo que tenés que enfrentar. Y querés hacerlo, va. Acá, Fede se tiró, ¿no? El Peque también. Yo también me tiré. Acá hay varios que... Pero la verdad que es un momento ese de mirar hacia abajo y tirarse... Yo me tiré una vez, pero no lo repito. No sé, Fede. Una vez es suficiente. La emoción de una vez es suficiente. Iría nuevamente. Una vez por semana. Ahí. Cuando quieras, Luis. Saqué la roja. Vamos, Orsi, ¿eh? Se empieza a poner difícil porque quiere evitar las rojas, pero hay varias rojas que están sueltas. Es inevitable, ¿viste? Capaz que me las quiere pintar para sacarlas. Le voy a decir que no. Píntame. No, voy a sacar esta. Opa. ¿El rojo lo evitás siempre? El rojo, por lo que decía hoy, de los autos nada más. Solo en los autos. El hecho, no tengo nada en contra del color. El color. Me gusta el rojo. El color es muy lindo. Me gusta el rojo. Pero... Pero, por ejemplo, la cintita roja se supone que te protege. Y se usa para eso y por eso las tengo. No estoy en contra del rojo. Ay, Dios mío, Luis. Luis, el rojo, en este caso, en el Yenga Vila, es la pregunta íntima de la intimidad, es la pregunta comprometida, Luis. Qué bravo, Andi Vila, ¿eh? Luis, ¿alguna vez tuviste... ¿Cómo decidiste una especie de predicción, premonición, en ese momento justo de la intimidad íntima de la intimidad? ¿Qué pregunta es? Es la cosa que está preguntada. No, no, trato de ahí ser una persona normal. Obvio. Bien, pero a veces te puede bajar información. Te puede bajar. Y ahí es mejor callar. Y... No lo sé, digo, no me pasó. No te ha pasado todavía. Bueno, muy bien. Pero mirá, Andi, que sería interesante, por ejemplo, le gusta a una persona así, es decir, visualiza si puede tener suerte o no. Ojo, nosotros no tenemos que regarla, capaz que él... Por ejemplo, de conocer a alguien y ya sentir que esa persona iba a ser importante en tu vida y a lo mejor ni se conocía. Totalmente. ¿Por ejemplo? No, me pasó. Qué fácil. Con gente que he conocido, me pasó. Pero, por ejemplo, cruzarte en la calle o en algún lugar X. Bueno, te puede pasar en cualquier momento, porque esas cosas no... ¿Pagando una factura? No, nunca me pasó. ¿Pagando una factura? Pero en lugares así como casuales, ¿te pasó? Sí, sí. ¿Y te acercaste a la persona y le dijiste algo? Eh, no, no. Solo lo vi en su momento y... ¿Lo visualizaste y después llegó por otro lado a tu vida? Sí. Qué loco. Cuando quieras, Luis. ¿Qué visualizás ahora que se te va a caer? Estoy tratando. Porque el shenga crece y pierde inestabilidad. Perdón, pierde estabilidad. ¿No? Queda inestable. Me maríe con las palabras. No te preocupes. ¿Estás bien? ¿Querés una silla? Estoy bien, ¿eh? Hace mucho calor. Es lo que tiene. Son los... No, esa no. No, no se puede. A partir de la siguiente, fichamos. Esa es a partir de la cuarta. La de abajo ya podés sacar. No estaría fácil. Hay peligro, sí. ¿Es un duelo espiritual este? No, no, no. Dice en el gráfico. No. 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 No, quería ver esta. Me gustaría que pronostique algo después para el programa, ¿no? A ver cómo... No, bueno, cuidado, Andy. Cuidado con esas cosas. Última ficha, Orsi. Que no se te caiga, que es la última. No perdamos en la puerta del paraíso. La puerta del paraíso. Claro, ganar el yenga es el paraíso. Ah, ya sabía. Mirá que las dos amarillas con la negra al lado, ya a partir de esa fila podés sacar. Sí, sí, sí. Yo te diría la amarilla de aquel lado de allá. A partir de esa, la de abajo también. La amarilla pesa. Hay dos rojas y una verde. Me parece que está pidiendo a Gritos que la saquen. Dale con fe, Luis. Claro que sí. Que habrá que tener fe en la vida. Muy bien. Última ficha para Luis Orsi. Que creo que lo logró. Se está moviendo como loco, pero lo logró. ¿Verdadero o falso? Última pregunta para Luis Orsi en este. ¿Yenga, Ville? 2021, en breve va a ser 2022. ¿En serio? Sentí que di todo de mí ayudando a la gente. ¿Verdadero o falso? Eso es verdadero. ¿Te queda alguna cuenta pendiente? A ver, siempre uno cuando quiere hacer las cosas bien, pensás que podés hacer más. Y eso le pasa hasta a un deportista cuando va a competir. Y en base a lo que no llegaste a poder hacer, te vas preparando para en la próxima competencia hacerlo. Entonces, cuando tú sabes que estás dando todo, quizás es ir puliendo eso para dar más en la próxima, en la siguiente. ¿Le cambiaste la vida a muchos pacientes tuyos con cosas que le has dicho? Yo pienso que bastante. Bastante. ¿Y te ha pasado de que te lo agradecen? Sí, sí, totalmente. Totalmente. Gracias. Un aplauso para Luis Orsi. Gracias.